Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No lo entiendes I will be alive ¡Gracias! 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 De mi vida jamás pensé en él que sobrevivir a la silencio que hay en las noches ¿Por qué? Sin ti no sé continuar Así ya nada tiene sentido Sin ti ya no puedo vivir Tengo el rostro empapado por lágrimas que me secan El alma El alma Los amigos ¡Gracias! 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 El campeonato de San Francisco de Fecón Guanajuato para todo el mundo.